Pocas veces se les ve sin una sonrisa en el rostro. Hoy la indignación es parte de los locatarios de la Feria Pinto de Temuco. Una de las mejores fechas del año se ha transformado en la peor, con grandes pérdidas económicas. No entra gente a los bandejones, la gente de la calle está muy rebelde. Se tomaron las revisiones que son dueños de la calle. Nos desprestigian nosotros ante la opinión pública, que nosotros vendimos mercadería en mal estado, que ellos venden fresquito. Anuncian el comercio ilegal se ha apoderado de las calles aledañas, lo que se traduce en una notable baja del ingreso de clientes a los bandejones que albergan los puestos establecidos, que sí cuentan con los permisos respectivos. Ellos no son productores. Acá en la zona no se produce el coliflor, no se produce el brócoli, no se produce el zapallo italiano, ni el tomate, ni el repollo en este tiempo, ni el ají. Ellos son revendedores, son revendedores al igual que la gente que está dentro de los bandejones. Que ellos no son pequeños productores. El cilantro usted no lo puede sembrar hoy día y tenerlo todo el año, mijita, y todo el año cortándole. Todo lo que tienen allá afuera ellos dicen que es producto de su tierra. No es así. Ellos compran tal y cual como compra la gente acá en los camiones. Por ello, hoy piden mayor fiscalización en los alrededores y que la administración haga valer la ordenanza vigente. Si no sacamos nada con tener una casa bonita cuando entra afuera el comercio ilegal, nos está haciendo pebre. La gente adentro nos tiene venta. Ellos dicen, no, aquí todo fresquito, todo fresquito. También le están secando la información a la gente, porque ellos no son productores. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros si la gente adentro compra cuatro cajas de lechuque y tiene que botar dos? Y los de afuera venden diez y lo venden en la mañana. Situación que los caseros de siempre exigen prontos y soluciones. Para así terminar con lo que aseguran, les ha traído grandes mermas económicas.